¡Viva! 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 ¡Viva la Viggencia de la Peña! ¡Viva la Viggencia de la Peña! ¡Viva su Santísimo Vido! ¡Vámonos con la puerta! ¡Aplausos! 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 ¡Qué bonita! ¡Viva la Virgen de la Peña! ¡Viva la Reina de las Mébalos! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Virgen de la Peña! 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 ¡Gracias! 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 Que vale cuatro velas, a esa virgen tan bonita, a esa virgen tan bonita, que busco a mi madre buena. Me invito a poner bien, me invito a poner bien, 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 bien. Gracias por ver el video. ¡Viva la Virgen de la Peña! ¡Viva la Virgen de la Peña! ¡Viva tu Santísimo Hilo! ¡Viva la Virgen de la Peña! 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 ¡Viva su Santísimo Hilo! ¡Viva la Virgen de la Peña! 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 ¡Viva la Vir ¡Gracias! 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 ¿Lo va a ver? ¡Gracias, papá! ¡Venga, papá! Esto iba a ver el segundo. ¡Gracias! 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 Gracias.